Me llamo Raúl Berchorda Silva, soy estudiante de la carrera de Medicina en décimo semestre de la UPAR. He conformado a la Sociedad Científica en la anterior gestión con el proyecto de investigación denominado Incidencia de Mortalidad por Enfermedades Cardiovasculares Pre y Post Pandemia en Brasil. He tomado en cuenta Brasil porque Brasil fue el epicentro de la enfermedad donde observamos la mayor cantidad de casos. Con el estudio que hice hemos hecho una revisión bibliográfica y se ha demostrado que sí hay una relación del COVID con enfermedades cardiovasculares. Pensábamos antes que el COVID solo afectaba los pulmones pero afecta también al corazón y genera en ello principalmente cuadros como insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, arritmias y tromembolismo. En el estudio que hice ha demostrado que de 2018 hasta 2021 sí hubo un aumento en principalmente lo que es tromembolismo, además de otras cosas. ¿Y de qué ha servido ese proyecto? Para que las autoridades sanitarias tomen en cuenta y para que veamos consecuencias a largo plazo del COVID que todavía estamos viendo, pero que sí hay una relación con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, hablando un poquito de mi experiencia como la sociedad científica, ha sido muy gratificante poder participar. Nos ha aportado mucho el conocimiento científico, más que todo para nosotros de medicina, para practicar una medicina basada en evidencia. Buscar bien toda la información para estar actualizado. Y más que todo realizar también trabajos académicos, publicación de artículos científicos. Ha sido muy útil todo este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!